...no va a ocurrir en nuestro país. Pero es un problema de convicción, no es un problema tampoco de... Es decir, realmente pudiera darse si se desmantelara todo y hubiera un desorden total, lo cual no se corresponde. Pero es el escenario más crítico. Más crítico, pero en realidad nosotros pensamos que este escenario es imposible, que se vea en las condiciones de nuestro país, porque se vea en el ver todo lo que se ha hecho hasta ahora. Esto no se corresponde con la conducta del pueblo, no se corresponde con la conducta de las autoridades, no se corresponde con el actuar de los médicos, con los resultados científicos que se han logrado, con la experiencia que se ha acumulado para el tratamiento de esta manera. Por lo tanto, por eso nosotros en las discusiones que hemos tenido allí hemos descartado que esta posibilidad pueda ocurrir, aunque científicamente es probable de que eso ocurra. Y eso es lo que hemos discutido en los epidemios, con los matemáticos y estadísticos, en fin, y toda la gente que ha estado involucrada en este asunto. Así que es por eso que nosotros hemos traído esa imagen, un poco para explicar lo que queremos decir. Hay un siguiente escenario, ¿no?, que le hemos llamado el escenario ideal. El escenario ideal, y es el que todos deseamos, pero el que es el escenario es que ya nosotros, dentro de pocos días o dentro de un mes o algo así, ya podamos haber liquidado esta epidemia, que todos nos podamos ir para la casa, y podamos entonces dedicarnos a las actividades habituales que teníamos. Pues lo que ahora depende mucho de la bonima cáncer en este momento. Pero, ¿qué sucede? Es decir, esto sería que no hubieran más casos, prácticamente. Y nosotros también pensamos que hay poca probabilidad de que eso ocurra. ¿Por qué? Porque, bueno, miren, es un escenario poco probable de que se dé, aunque nosotros debemos aproximarnos mucho a tener este escenario. Y entonces, por ejemplo, existen... ¿Por qué decimos esto? Bueno, ¿cuáles son los elementos que validan, que veamos que es un escenario poco probable? Bueno, que existen muchas personas susceptibles a la enfermedad. Es decir, hay personas que han cumplido disciplinadamente las medidas de aislamiento social, etc. Y incluso personas mayores, por lo tanto, son personas que quedan susceptibles. Además, en general, siempre queda un número alto de personas susceptibles a la enfermedad. Más del 95% de los que siempre tienen que estar... Prácticamente, ¿no? ...está susceptible. Hay también una población de enfermos asintomáticos. Hemos estado viendo los datos constantemente que el número de asintomáticos en todas las pruebas es alto. Y entonces, bueno, eso a veces... Incluso hay asintomáticos que no se detectan. La prueba, es decir, la demostración está que lo corrobora la encuesta de asintomáticos que se realizó. El ministro hace un ratico la mencionaba. Es verdad que son cinco o cuatro o cinco asintomáticos lo que se detectaron. Pero se hizo sobre una muestra de 4.000 personas en zonas de silencio. Sin zonas de silencio, pero en el ojo. Por lo tanto, eso nos... A ver, nos da certeza de que es baja esa proporción, pero no dice que es cero. Claro, pero si esos cinco usted lo multiplica por la población, le da un... Le puede dar un número mayor de personas que... Claro. Y entonces, bueno, esas son personas que son asintomáticos, transmiten la enfermedad, etcétera, etcétera. Cuando paulatinamente se normalice la situación del país, ¿qué ocurrirá? Bueno, que aumentará la posibilidad de contacto. Es decir, a ver, hay una cosa clara aquí. El virus no ha bajado su capacidad de infectación. Eso no se ha perdido. Eso se ha frenado producto de las medidas, de todas las acciones de tratamiento preventivo que se ha hecho por el Ministerio de Salud Pública. En fin, todas las medidas en conjunto. Pero una vez que aumenten los contactos, la probabilidad de que las personas enfermen también aumenta. En algún momento tendrán que abrirse los aeropuertos, tendrán que abrirse... Si todo está planificado de una manera paulatina y bajo determinados parámetros que el Estado ha diseñado, pero en algún momento tendrá que hacer. Y siempre ocurrirá que la enfermedad pueda traerle a algún turista y llegará de alguna forma a un extranjero. No me refiero en el turista, o puede ser una persona también cubana que salió del extranjero por alguna razón o algo por el estilo. Cubana que tenga el estudio de regresarse. Hay provincias que no han tenido muchos casos y tienen también muchas personas susceptibles cuando las personas viajan a otras provincias. En fin, eso pudiera ser... Por lo tanto, el hecho de que tengamos cero casos a partir de un momento determinado poderlo mantener es algo que verdaderamente puede ser en este momento utópico hasta que no se tenga la matura. Ni el pico tan alto que él, ni tampoco el escenario de cero. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Entonces, aquel escenario que presentamos en Cuba de debate, que es el escenario endémico, le hemos llamado el escenario endémico. Este escenario endémico, bueno, en epidemiología del término endémico se asocia a un estado patológico que se mantiene estacionario en la población durante determinado tiempo. Entonces, bueno, ese estado patológico va a depender de... Se va a mantener ahí y va a depender mucho de las acciones que nosotros seamos capaces de continuar realizando, etc. Aquí, por ejemplo, hemos hecho una simulación de lo que podría ocurrir y creemos que es lo más probable que ocurra. Aquí lo que hay es que lograr, es decir, que aparezcan pequeños rebrotes, rebrotes controlados o controlables, que... Y, bueno, ya estamos viendo cómo... Fíjense, si no hemos terminado todavía y se resiste, todavía aparecen pequeños rebrotes que le hemos llamado los eventos, ¿no? Pero si usted mira la curva real, la curva real, tras de todos los puntos, va a haber una especie de ondulaciones y cada una de esas ondulaciones son pequeños rebrotes que van surgiendo y entonces puede ser que eso en el tiempo se mantenga hasta que se estabilice en un punto ahí en el cual hay un equilibrio endémico y la situación se... Y por eso entonces nosotros pensamos que esto sería una... Tiene una gran probabilidad, lo que pasa es que aquí hay no se pueden desmantelar las medidas así de la lunilla, hay que tratar de buscar la forma de acercarnos lo más posible al escenario ideal, llegar al momento que estos picos sean pequeños y todo eso lo podremos lograr si se mantienen las medidas... las medidas epidemiológicas que se han tomado. Cuando hablaban de aquel rebrote de noviembre, la posibilidad... Tiene mucha que tener como que empiece el invierno, ¿no? Y eso es su influencia, ¿no? A ver, es que también los organismos internacionales precisamente están planteando eso, están planteando que es posible que hayan rebrotes de la pandemia a nivel mundial, es decir, para fines de año. Y todo eso se basa, bueno, en predicciones matemáticas que seguramente han hecho para poderlo decir y además en la experiencia, está claro. Y bueno, yo solamente quería un poco... Porque he hablado aquí bastante general y he presentado algunas curvas, pero solamente quisiera decirle a mis colegas matemáticos que están con nosotros y que conocen, ¿no? Que todos estos modelos y todas estas cosas que se han puesto aquí se basan en la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales, es decir, en este artículo de Cuba de debate nosotros presentamos ahí una curva que era una curva que tenía una forma de espiral y le pusieron el caracol o la cosa un poco para que la gente entendiera, pero en realidad es una curva espiral o varias curvas espirales había ahí porque se simulaban determinadas situaciones condiciones iniciales y entonces, bueno, se obtenía ahí un punto que era un punto que le llamamos un punto endémico que es una posición de equilibrio sintéticamente estable, en fin. Todo eso es una... es contenido que en las especialidades de ciencias básicas de las universidades cubanas se enseña y bueno, hasta cualquier estudiante de ciencias básicas puede verificar perfectamente que estos pronósticos se ajustan a esos modelos. Y usted ahí en ese modelo presentaba el día 80-90 se iba aplanando la curva y el 120 llegaba a una situación muy favorable y después había ciertos pequeños logros que estaban dentro de esos pronósticos, ¿no? Sí, esos son pronósticos que como pronósticos en fin se basan en determinados...